Hola, buenos días para todos. Bueno, quería darles un resumen de lo que fue mi fin de semana en los mil kilómetros de Paul Ricard, del GT World Challenge. La verdad que una experiencia increíble. La primera vez en mi vida que me toca correr una carrera de GT, más en este nivel, y seis horas nada más ni nada menos, junto al equipo Matt Panda. Pero bueno, gracias a Ezequiel, a todos los integrantes del equipo, hicieron que la adaptación sea muy rápida, sea lo más rápida posible. Fuimos siempre de menos a más, siendo un circuito que conocí en parte, ¿no? Paul Ricard si bien corrí, pero corrí con una curva que se hace de diferente manera. Entonces, nada, con estos autos se llega a una velocidad totalmente distinta. Y bueno, es adaptarse al auto, a la velocidad de curva, a la potencia de frenado, al ABS, muchas cosas. Y mucha información en muy poco tiempo, el cambio de piloto, y bueno, muchas cosas que entrenamos muchísimo con los chicos, tanto con Ezequiel como con John. Y bueno, el balance es más que positivo. Como te decía, trabajando siempre en conjunto, tirando para adelante, tratando de mejorar el auto, de mejorar en mi manejo también, en la presión de frenado. Que bueno, es lo que más cambia respecto a un TCR, ¿no? Un TCR no tiene control de tracción, no tiene ABS, no tiene asistencia en la frenada. Entonces, se frena y se acelera totalmente distinto, sumarle la tracción delantera al TCR. Así que bueno, fue cambiar totalmente de chip. Pero como te decía, gracias al equipo, la adaptación fue lo más rápida posible. Y bueno, la verdad que me hubiese gustado llegar un poco más preparado a una fecha de semejante envergadura. Pero bueno, las oportunidades son así. Ezequiel me invitó una semana antes y bueno, obviamente no dudé ni un minuto en decirle que sí. Y bueno, salió un gran fin de semana. Si bien no pudimos terminar la carrera por un toque que recibí, cuando me faltaba una vuelta para terminar mi segundo Sting, que era el cuarto nuestro, nos quedaban dos más. Pero bueno, muy contento. Agradecido a Matpanda, a todo el equipo, a Ezequiel, a todos los que me empujaron para poder tener esta posibilidad. Y bueno, ojalá que pronto podamos tener una revancha con todo el equipo, que realmente creo que estábamos para hacer un muy buen trabajo.